En medio de un accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de San Alberto Cesar, un hombre perdió la vida y dos personas más resultaron heridas. La víctima fatal fue identificada como Joyner Clavijo Quintero, quien cayó a orillas de la vía y falleció luego de un fuerte impacto en la cabeza.